5, 4, 3, 2, 1, ¡Eso! ¿Sí? Si, si, si. Se querían dar un poco más bajo. No se valla muy abajo. Volta a la mano izquierda. Y. Y. Algo de arriba. ¡Araba, descubrí. Lo vi, ahora... No, fiesste tu y... Venga, 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 venga. Venga, venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.